qué onda amigos sean bienvenidos a un en vivo más sean bienvenidos un en vivo más aquí en su canal Omar Piña en esta ocasión andamos acá en olas altas andamos en olas altas y les voy a dar un poco de información de que ya se aproxima este 8 de abril y aquí en Mazatlán va a ser el mejor o uno de los mejores lugares para verlo pero mientras les cuento vamos a caminar para acá porque la semana santa pues ya culmina ya culmina pero todavía hay gente aquí en olas altas en la playita ahí está Pedro Infante hay gente tomándose fotos ahí con el Pedro Infante y ahí está un amigo cantando canciones de Pedro Infante saludo bro dice el arte de la costa saludos oh my god el primer light dice Gabriela Rodríguez ya no más en esta playita nunca hay gente pero ahorita sí hay gente qué rollo dice Gerardo Carrillo qué rollo amigo Gerardo acá está el colegio del Pacífico está el Pedro Infante y un amigazo ahí cantando Coco Peraza compartió el en vivo en el grupo de Whatsapp muchas gracias Coco y diles que yo no fui ahí se va cantando canciones de Pedro Infante en el Pedro Infante compartió dice Coco Chata Peraza qué bárbaro qué buen nombre saludos Omar buenas tardes dice Jocelyn 004 bueno les voy a empezar a dar un poquito de datos un poquito de datos para el eclipse aquí una suscriptora me regaló un paquete de lentes para ver el eclipse estos lentes los voy a usar para ponerlos aquí en el celular ya hice una prueba para ver el sol y le vamos a hacerlo para ver el sol con este lente ahí se alcanza a ver nomás que tengo que acomodarlo bien y limpiarlo bien le voy a calar con el sol con un lente también de soldador de 14 eso es lo más seguro para ver el desfile el desfile para ver el eclipse entonces ahorita les voy a dar la información aquí la traigo ya vamos a ir a conseguir ese lente también si no se ve bien aquí en el celular con el lente este que traigo yo voy a hacerlo con el de soldador pero en una cadenita aquí hay quien se me cana no no es cierto miren por estado los horarios para los estados a que hora se podrá ver el eclipse solar horarios por estado en aguascalientes de 2 a las 12 30 pm en campeche a las 12 31 pm en chiapas a las 12 19 pm ciudad de mexico 12 14 pm colima a las 12 6 pm guanajuato a las 12 13 pm guerrero 12 09 pm jalisco a las 12 9 pm igual que en guerrero estado de mexico a las 12 13 nuevo león a las 12 24 pm yucatán a las 12 35 pm y sinaloa que aquí va a ser donde lo vamos a ver nosotros es a las 12 con 11 pm esos son los horarios para presenciar el eclipse dice como como observar el eclipse solar con seguridad recuerda que no puedes observar el eclipse de sol directo pues podrías causar daños en la retina así que recomiendo seguir estas indicaciones aquí se las voy a leer amigos no utilizar gafas de sol vidrios oscuros papel aluminio cds fíjate hay gente que lo ve hasta con cds binoculares menos cámaras fotográficas o de video vidrios ahumados filtros polarizados telescopios o películas de colores para mirar el eclipse ya que esos elementos no brindan la protección adecuada muy bien entonces en pantalla si lo pueden ver por el celular no van a brincar los rayos entonces cuando se los se los transmita yo lo van a poder ver aquí dice la observación debe realizarse únicamente mediante la imagen proyectada del sol como ven aquí proyectada en el cel en la pantalla los observadores directos tienen que usar indispensablemente filtros para para soldar grado número 14 si quieren verlo directamente el sol hay que usar filtros para soldar del grado número 14 dice que tampoco es conveniente usar los lentes esto que traigo yo que me regaló maría la suscriptora del canal maría leiva yo lo voy a usar para ponerlo en un lente del celular para verlo si se ve bien para eso lo voy a usar no voy a verlo directamente pero si voy a conseguir el lente de soldador del número 14 muy importante muy muy importante entonces esos son los datos para el eclipse solar que aquí Mazatlán va a ser va a ser uno de los mejores puntos para verlo mientras me voy a poner a leer los comentarios dice hazle segunda al amigo bro dice como dice a ver a cual amigo a cual amigo compartido saludos buenas tardes dice jocelyn 004 como estas Omar muy bien hazle segunda al amigo bro ah el cantante ok Omar le estaba diciendo al guayo en su live que ayer abrieron el malecón hasta las 2 de la mañana si ayer duró más ahí estuvimos de hecho a ver dice Coco que quiere ver Coco saludos Omar no miraste a Ramoncito ayer bro no me tomé otra foto con el con el compa Roche ya como las 2 de la mañana llegando y dejando mi like dice César Flores para cuando es el eclipse el 8 de abril hola Omar dice llegando y dejando mi like dice Beatriz Duarte ya amaneció desfile dice Cocorchata el eclipse cuál desfile dejen su like amigos dice Cocorchata Peraza hola buenas tardes como estas Omar saludos y dejando el like 7 minutos ya llevamos aquí 100 personas 107 personas en unos minutos hola buenas tardes como estas saludos dejando mi like dice Adriana González llegando y dejando su like amigos para que no se les olvide gracias dice Cocorchata el 14 ya es muy oscuro te recomiendo el 11 para que se vea más claro y la prueba está haciendo quita dudas dice y más claro y la prueba que estás haciendo quita dudas de rumores que siempre existen dice Gerardo Carrillo dice el 8 de abril eclipse total de sol dice Cocorchata hola Omar buenas tardes dice Laura Aguirre saludos y bendiciones hermosa Coquito saludos Laura saluditos hermosa Laura dice Cocorchata que parte es eso Omar las horas altas ayer y en quién me estuvieron pidiendo que viniera para acá yo les dije que para acá no hay tanto alboroto pero pues aquí ando aquí ando cumpliéndoles a los que me pidieron hola Omar se terminó la semana santa cómo están las playas están solas y cómo está el clima un saludo dice el clima y a mi esposa Norma Ojeda flores ahí nos vemos en julio Omar dice Alejandro marmolejo pues no están solas porque esta playa siempre está sola no hay gente esta playa casi no se usa y ahorita hay gente quiere decir que para allá para playa norte para aquellos lados debe haber un buen de gente si aquí hay porque por allá también hay mensaje cancelado de Gerardo Carrillo no qué tristeza Gerardo Carrillo dónde anda el pájaro desconozco Juan Torres gracias por hacer un en vivo aunque esté calmado todo dice Víctor Flores Omar si las a comer con el guayo ceviche no creo Laura dice sol modista amigos ceviche no hola dónde andan dice Kimberly Guadalupe Coco Peraza dice Sol alegras el domingo en la tarde dice Víctor Flores bájate abajo Omar o me bajo para arriba Miguel Altamirano ya se fue mi prima la Cocorchata dice ya cambió el nombre Coco Peraza no qué tristeza Coco está bien está bien a ver si no se me olvida y le digo Cocorchata para abajo dice Miguel Altamirano ahorita nos bajamos poquito ahorita nos bajamos no vamos no y tarjetitas amigos ayer se me acabaron las tarjetas me quedé sin una sola tarjeta se repartí menos bueno me quedé con dos hay una mochila traigo pero me los voy a quedar ahí de de recuerdito pero ayer entregamos las últimas adiós prima Cocorchata dice Laura Aguirre no qué tristeza dice la cosa no qué tristeza antes te dijo te espero te espero una panamá y te fuiste para otro rumbo super mega tristeza saludos también a la playa hola saltas está llena en semana santa dice Tony Kurs hola mar saludos desde león paisano dice Richard verdugo a poco ya se terminaron ya a poco ya se terminaron le estuvimos dando tarjetitas a diestra y siniestra ayer a cada que dábamos un chon le damos a una tarjetita para que se vieran ahí tomando tequila antier perdón y ayer también estuvimos dando muchas miren qué gusto está la gente aquí saludos Omar qué hay ahora dice Alberto B7 hay mucha gente en la playita playa olas altas perdón playa norte no regresa con corchata peraza dice el orden millán ya dejé mi live dice Alberto B7 el compa Pocoyo que ceviche ni que nada yo me estoy comiendo unas salchichas con unos enredos con salsa valentina y limoncitos saludos costo 44 pesos ahí le mando una foto al grupo de cevichazo dice compa Pocoyo aguas Pocoyo las salchichas están cáncer de colones aguas Pocoyo y horario para uso de playas de 7 a 19 horas la playa olas altas como ven están preparando unos opcionajes de saludos saludos las opciones de olas altas el tipo de olas de olas vamos a acercarnos a ver como los abre no por favor de olas de olas adquirir la docena dile de que hora hasta que hora de estar aquí oiga bueno yo llevo como las 8 me meto a bucear una hora una y media y si me suelta el pulpo como me quedo usted mismo lo saca esto yo lo buceo compadre ándale hijo de lópez obrador para que se vengan aquí con Simón a echarse unas opciones vea el video ahí saludó mi papá dile usted fue el de la foto que se entrevistó a López Obrador es cierto ya lo ubiqué ya lo ubiqué bienvenido pásale cuidado ahí está bienvenido que rico sale vale ahí está para que se vengan a comer unas opciones aquí con él el que entrevistó a López Obrador el día que vino para acá estuvo con él aquí Andrés Manuel estuvo ahí con él dice dice Omar ¿por qué no te gustan las opciones? Miguel me encanta a mí las opciones quien dijo que no me gustan pero vengo de de comer tengo de comer ahorita cuando hace el eclipse el 8 de abril dice Gael Dios te bendiga Laurita que estés bien un fuerte abrazo saludos para ti tus seres queridos dice Lourdes Millán saludos Omar ya te vi pasar por las altas dice Javier Cornelio y acércate dice Miguel Altamirano saludos bendiciones chinolas saludos chinolas dice saludos Pocoyo que rico dice Coco Peraza estuvo chilo en vivo de anoche dice Richard Verdugo es que está muy largo el nombre de mi prima y luego se nos queda mudo Omar de tanto hablar dice Coco que rico dice Pocoyo provecho Laura Aguirre listo mi lado Omar saludos dice José Andrade tal iba en camino pero ya no estuviste me dijeron que el guayo ya se iba que tristeza te desviaste acéptalo fuiste para otro lado hace tiempo no quisiste ver al guayo repartan shots para el eclipse dice Miguel Altamirano no se puede grabar eso ya YouTube nos avisó como ven que tristeza hola Omar saludos dice María Isabel Plasencia ya estamos listos para el eclipse de Ciudad de México perfecto Omar él es el del video con AMLO Alberto B7 así es Alberto él estuvo ahí con AMLO el 8 de abril es el eclipse dice Coco Peraza saludos y bendiciones Lourdes Millán y para su familia también dice Laura Aguirre saludos desde California lo mire dice Alberto B7 un saludo Omar ahí está mi live dice Jaime Gándara DJ Frank dice saludos Omar el Chinolas un éxito anoche 417 live vamos por unos 100 live son gratis dice dice el Chinolas son gratis Alberto compadre saludos desde California bendiciones bro dice Alberto B7 le da miedo el hacer del guayo dice Miguel Altamirano sin saber hace la costa tengo pruebas dice Lace no que tristeza saludos Omar Piña saludos a Gadiel que cumple 9 años dice Leticia Esparza saludos para él y feliz cumpleaños a Gadiel tan tan llegando más las playitas ahí viene llegando más gente y aquí le están poniendo sombrillas el hijo de Andrés Manuel la ayuda también mira de todo la ácida sombrillas sostiones bien movido el amigo es bárbaro es su playa hace la costa se ríe eufóricamente dice hace la costa saludos a Axel estaba escuchando a Camilo texto dice dice Alberto compadre que ya dejó su like muy bien muchas gracias por su like está fuerte el mar hola muy bien dice Chilolas que lo brinca dice Alberto B7 no lo brinco no me aparecen sus comentarios aquí dice saludos Lourdes dice Axel Acosta la playa de Olas Altas allá está el colegio Pacífico allá está Pedro Infante donde van donde van escuchar unas mañanitas tan emotivas nos vas aquí con Omar Piña dice Coco Peraza dice oye Omar dice eran un tirito entre compa el arte y el guayo quien crees que ganaría entonces Axel Saludo Bro dice Chinolas se antoja una nieve de garrafa de leche quemada que chulada es mi favorita es mi favorita la de leche quemada son las mejores Coco dice Sol Modista las mejores mañanitas como no claro que yes vamos a caminarle un poquito para allá miren como ven ahí está haciendo un pozo un niño enorme saludos desde el Salto Durango acá también se va a ver el eclipse dice que trae el Miguel Altamirano dice Alberto B7 que trae que trae pues Miguel Altamirano las preguntas como se te ocurre Miguel esas antenas que son Omar dice son las antenas del canal 7 la gran señal de la televisora de aquí de Mazatlán televisora local como ven en Yasir en el pozón que hizo el niño ese una albercona hizo te gusta tu banana esplido te gustó si está bien buena ahí va esa salvavidas a sacar los niños miren dice Arturo López que rollo Martín dice nuevo seguidor Arturito López desde Nabolato Sinaloa radicando en Phoenix Arizona y Edgar Hermosillo Pérez dice saludos y bendiciones para todos a disfrutar estos últimos días de Semana Santa dice Datsy Guzmán te gustó tu banana esplido mar así es Coco no traigo nada dice Alberto 27 le dice Manuel Antamirano yo quiero que me cante las mañanitas el miércoles bro muy bien dejando mi like dice Guadalupe Gallardo solo fue curiosidad dice Miguel ahí están saludando dice es como jamoncillo en nieve un manjar Omar dice el chinol así está bien bueno sabe a chongos amoranos saludos Omar desde Torreón nos vemos el 7 de junio me gustaría conocerte y tomarnos una foto dice Claudia Lizette claro que sí claro que sí Coco Peraza saludos Alberto dice gracias por mi saludo con el pulpo nosotros acá con lluvia y frío y ustedes que chulado dice Alberto 27 está nublado Omar poquito 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 está nublado dejen su like amigos dice Coco Peraza vamos a caminarle pues vamos a caminarle que bonito perrito miren vamos a subir un poquito acá saludos Coco Peraza saludos Guadalupe dice Coco Peraza por cierto Omar ¿cómo estás covenazo mi like? con mucho gusto saludos dice Lourdes saludos Lourdes muy bien ando gracias saludos para Liam alias El Chalino dice Leticia Esparta ¿cuál es tu destino el día de hoy Omar? llegar a los 30.300 30.300 suscriptores esa de leche quemada si la combinas con queso queda especial dice Gerardo Carrillo leche quemada con nieve de queso fíjate que nunca se me había ocurrido vamos a hacerlo vamos a hacerlo miren aquí traigo los lentes para el eclipse destino a donde terminar el video dice aquí mismo voy para allá para el clavadista no voy a subir por allá ahorita no voy a terminar por allá y así todavía no tengo fin no tengo donde concluirlo si está se está cortando o es mi hinche internet dice Coco Peraza saludos Omar para la Cristina Ramos que te está escuchando dice Eric Gutiérrez aquí en el sur de California está lloviendo muchísimo dice Cassandra Zaragoza me preocupa que el lunes 8 esté nublado no quiero quedar así dice Miguel el Caminano no creo Coco Peraza se ríe saludos Omar Piña bendito día de resurrección dice Plumbelec no se está cortando está bien dice Compa Pocoyo el Chinola sí aquí en California USA está lloviendo gracias Omar por compartir alegría en Mazatlán dejen su like y si gusta el superchat para apoyar dice el Chinola muchas gracias el Chinola es mi internet gracias sobrino es que está lloviendo macizo está lloviendo macizo por allá dice saludos a todos los presentes en este video dice Plumbelec Omar el guayo quería comer en los mariscos Puerto Atul está bien yo no tengo ganas de mariscos hoy felices pascuas lo acompaño oh felices pascuas dice Hugo Rubio bendecidos y saludos para usted y su bonita familia lo acompaño el guayo y me como un flan del señor un flan si me si me como no se corta yo veo bien tu transmisión dice José Luis Mendoza que es tristeza no se está cortando Coco Saludos amigo Omar Piña de USA seguro que los haces 30.400 suscriptores y vamos por más me saludas a los demás dice Francisco Espinoza buenas Omar saludos como estamos bro dice Mario Enrique muy bien Mario Enrique bro ya llegaste a los 30.300 dice el hotel que bárbaro que increíble saludos amigos de Millán bendiciones para usted y su familia vamos por los 30.400 ahora llegando con mi like dice Francisco Espinoza saludos amigos Coco Peraza dice Plumbelec el compa Pocoyo hice unas buenas tortas que guay se antojan más ándale le voy más a una tortuga un tortugón compa Pocoyo saludos bro dice Chinolas a cuántos grados están Omar estamos como a 23 24 se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada así se va a hacer saludos Chinolas dice compa Pocoyo saludos Pocoyo y Ancel desde Fontana California saludos Plumbelec dice Coco Peraza saludos hasta Fontana mi buen amigo Alberto B7 dice compa Pocoyo saludos gente ya hay menos gente dice curiosos aquí no te puedo descifrar si hay menos gente porque esta playa no había venido pero para mí ahorita esta playa está llena porque aquí nunca viene casi gente saludos desde Chihuahua dice Valeria Bonilla Omar a mí me gusta el matcha espumoso Francisco Espinoza a mí no sabe bien malísimo saludos desde Durango como se verá llegando el eclipse desde el paro dice José Ángel Errantes imagino que bien dice Omar hay menos gente dejen su light dice Coco Peraza mucho Chihuahua dice todo esto perro ya anda mejor de la garganta Omar dice Mario Enrique si ya que paso la hora de transmisión hora y media me empieza se empieza la voz la voz México quien sabe pero esperemos que hoy no me pase Omar que parte de la playa es la más visitada la parte donde están las letras por ejemplo el emporio no de la playa no del malecón si la parte del malecón más visitada es la letra siempre por las fotos pero la playa que más se llena es la playa norte la playa de los monos se pone un hermidero un hormiguero un enjambre de personas por allá saludos para mi vieja que la amo dice Manuel Gómez curiosos Omar que parte de la playa la más visitada de parte de donde están allá ya lo leí mucho chihuahua dice link del grupo de whatsapp dice el pocoyo porque alguien quiere entrar al grupo de whatsapp venicio dice saludos Omar en la noche toma un vaso de bicola pero tibia eso ayuda a que no te quedes sin vos bicola buenas tardes amigo Omar dice 70 mph Gerardo Carrillo con un shot de la pájara se abre la garganta Omar por cierto donde anda la pájara quien sabe dónde andará ahorita estar dormida no seas mal amigo Omar nomás se acompaña del guayo aquí acabo de decir amigo José Luis que lo acompaño y me como un flan no qué tristeza si quiere ahí lo acompaño pero no tengo y luego ahorita no traigo apetito porque acabo de comer quien quita y al rato se me antoja nunca sabe pero por el momento no ahí en un bonaisero buenísimo los bonais en la playa una delicia ahí está el hotel del mar allá está el freeman y allá está el hotel la fiesta tres hoteles aquí en esta área de la playa o las altas oye Omar y cuánto dura el eclipse alguna hora ahorita te doy el dato exacto ahorita te lo doy permítame tantito dice este eclipse tendrá diferentes características al que pudimos vivir en el 2017 ya que por las condiciones de este evento astronómico pasarán de una duración de dos minutos y cuarenta y dos segundos que tuvo hace siete años a una duración de cuatro minutos veintiocho que tendrá en este dos mil veinticuatro va a durar cuatro minutos veintiocho exactamente ya me habían dicho que duraba cuatro minutos cuatro minutos veintiocho amigos así que en esos cuatro minutos veintiocho no se vayan a descuidar ni un momento del eclipse si lo están viendo aquí o donde lo estén viendo pónganle atención porque ay voy al baño y ya pasó el eclipse van a tener que esperar un montón de años más para volver a ver otro y nos mandaron un super chat del chinolas de cinco dolarotes le voy a dar me encanta y la gente ya le está dando like ya lleva siete saludos bro gracias por tu en vivo me mi frase favorita los gringos y el baby dice el chinolas gracias chinolas por ese super chat de cinco dolarotes denle like amigos que rompa el record nomás sesenta y dos like amigos los invito a que dejen su like dice poco poco yo pero no tienes no tengo whatsapp dice alberto de siete saludos poco yo bien activo el compa un saludo para valentín valdés que anda por allá dice valera bonilla hola omar que bonito se escucha el mar saludos amigo dice el blog de gaby saludos amiga blog de gaby que tal como andamos que gusto me da verla por aquí por este en vivo saluditos gracias coco dice el blog de gaby descargué descarguelo amiga para interactuar con la familia así más atlán dice coco peraza saluditos bella gaby dice coco peraza saludos mario aquí andamos la más activa es mi que a coco dice compa poco yo gracias coco dice el blog de gaby flavio yañez saluditos compa piña desde curiquilla querétaro dejando mi like que son gratis y nunca se terminan saludos compa como está la demás la demás pandilla muy bien ah pues si no lo vemos entonces hasta el otro mar dice Alberto de 7 por si se le pasa el eclipse no que tristeza mira que buena mochila es de gocú pues si no lo vemos entonces saludos Omar en agosto vamos con la familia espero conocerte en persona saludos desde san juan del río querétaro dice fray nortiz Omar también se verá el eclipse en torreón dice ah está firmando ok gracias sobrino todos somos igual de importantes para el canal de Omar dice coco así es el de sinaloa dice cuando va a ser el eclipse Omar el 8 de abril y a que hora informa voy entrando al en vivo saludos desde culiacán sinaloa y saludos a mi esposa Laura chiquete bueno ya había dado la información ahorita les doy la repito rapidito otra vez como no en mazatlán en sinaloa va a ser a las 12 con 11 pm a esa hora va a ser o dígame de que estado es y se lo digo ah pues de culiacán si a esa hora a esa hora va a ser saludos a mi esposa Laura chiquete claro que si mandame un niño chillón hasta furiquilla querétaro dice Flavio Yáñez mandale un saludo para Valentín Valdez dice Valeria Bonilla llegando con mi like para usted y también para Chinola dice Leti Durán para el superchat de Chinola gracias Omar eres uno de los mejores youtubers precioso video de mi hermoso Mazatán dice Miguel Ángel saludos 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 para Colombia se ven como dos palmeras en el pacífico dice palmeras dejen su like amigos dice Coco Peraza Omar que platillo de Puerto Azul me recomiendas aguachile mixto o ceviche mixto también pero a mi me gustaba hacer aguachile mixto like grupo de Whatsapp dice link del grupo de Whatsapp dice Pocoyo ahí les mando el link el bebé llorón dice Coco Peraza mucha gente se va a asustar cuando vea la sombra oscura que cubrirá la ciudad dice Tony Kurt yo pienso que deben de estar pues ya informados de que va a haber un eclipse mira aquel guardia de seguridad que está allá arriba ahí está el compa guayabo saludos Omar de parte de Adamaris Beto y Maribel saluditos parteros vamos a subir ahorita ahí voy a poco es de Colombia si hay muchos colombianos aquí últimamente saludos a mi compa y parce también tengo ahí un compa colombiano mucha gente se va a asustar cuando vea aquí estoy viendo y oyendo estoy almorzando y no estoy escribiendo dice Plumbelec a poco es de Colombia en el colegio del pacífico allá está irá saludos parteros dice Coco Peraza saludos Omar de parte de Adamaris Beto y Maribel dice saludos Adamaris Beto y Maribel servicio de tierra dice Yaneth Páez gracias Leti Durán dice Chinolas Plumbelec saludos lo invita pues dice Beto B7 donde está toda la gente Omar aquí viendo todo en vivo con mi novia Claudia Verónica ya está Tulay que nunca se termina dice Juan Gómez sacando toda la gente en la playa eh güey no lo acompañaste dice aquí está igual atrás de mí saludos a mi hija Jimena y a mi esposa Lupita desde Gómez Palacios Saludos amigo Alberto B7 claro que sí amigo Caile no pasa que las gallinas se duerman dice Coco Peraza buenas tardes querido amigo Omar espero que te encuentres muy bien un placer ver tus en vivo andas en Olas altas sí te dejé tu like te mando un fuerte abrazo y cuídate amigo Omar dice amor franco Omar saludos para el compa guayo dice Francisco Pinoza gracias por el niño de Orón me debes uno ya pagaste compa dice Marienrique Plumbele que comes dice Alberto B7 provecho amigo Plumbele deleitenos el oído con su menú dice Gerardo Carrillo Omar si sabes cuánto dura el eclipse cuatro minutos veintitantos segundos dejen su like amigos que son gratis y nunca se terminan sujétate bien dice Coco Plumbele saludos provecho dice Mazatuan Sinaloa vamos para arriba ya con el guayo ya nos acomodamos con los comentarios ya nos pusimos al corriente inicie el like Omar como ves no pasa nada Coco no pasa nada hay ideas que la gente trae ganas de dejar live hay otros que no quiere dejar su live que podemos hacer nada son gratis y nunca se terminan como ves guayo aquí si canta la nena no me apareció la notificación del envigo me metí al canal y no aparecía la rayita azul una foto de perfil roja si la rayita roja quien sabe a veces youtube se pone sangronzón me metí al grupo y me di cuenta vamos para allá a ver que hay ahí está el hotel Belmar miren una salsa o que no la neta no acabo de comer cómpratelo cómpratelo no no todo bien vengo de comer yo vengo de comer que comiste pollo con papas y rajas de chile no sé cómo se llama pero es un guiso así bien bueno pollo en crema y crema con rajas si invítanos a que dejen su like amigos dejen su like saludos amigos ojera carrillo ahorita me gustan me guise unos burritos de harina con huevo con frijoles y un café es que me levanté a las 3 pm dice plumbleg un guiaso yo a la 1 me levanto y me siento mal hombre que está pasando oye me decían viene al envío hace rato que por qué no los invité no van a estar devastados los plebes dormidos ahorita no si está bien dormido Omar el eclipse va a ser exactamente a la hora 12.11 yo nací en el mes 12 del día 11 estará nublado ese día dice Jesús no creo saludos aprovecho plumbeleg dice Laura Aguirre Cese Camilla buenas tardes Omar llegando y dejando mi doble like saludos a todos los presentes de tu en vivo a la vez que te estoy recibiendo esto está el guayo viendo el eclipse a ver ponte ahí ponte ahí volviendo para allá para tomarte una foto para el eclipse esta va a ser la miniatura del eclipse bueno mire de aquí va a sacar aquí vale aquí vale mira a ver doble lente claro si se ve bien machín no molesta nada está todo bien pero ponte la mano así agarrando el lente y así con las dos manos con las dos manos ahí está viendo el eclipse esa es la miniatura vamos no se ve no se ve el sol mi papá me contó que en el año 66 hubo un eclipse en Sinaloa se oscureció y los pajaritos cantaban como si fuera un nuevo amanecer saludos amigos que era garrillo el último eclipse total de sol aquí en Sinaloa fue en el 91 quieres uno tengo 12 12 si ahorita ahorita me hice unos burritos de harina con huevo con frijoles y un café es que me levanté a las 3 pm dice Plumbelek invítalos que dejen su like saludos Omar Guayo dice Vicky bendiciones amiga Laura Aguirre dios con usted dice Plumbelek flacosón el guayo dice algo bien dice el Chinola saludos amigo MS dice Plumbelek el compa Pocoyo te cuento la historia de cuando un morro de Culiacán se puso no supo perder dice el Pocoyo a ver que la cuenta sigue sigue el Pocoyo porque no nos subimos a uno de esos a hacer un video ahorita a uno de esos pero arriba acá un en vivo de vuelta pero ese va en inglés hay uno azul un azul que está bien descapotado de arriba déjame me acomodo aquí con los comentarios y el Chinola borró comentarios por ahí qué tristeza no chale ahorita me encontré sin querer me encontré los innombrables en el centro en la pura catedral ¿quiénes son esos? los innombrables de la sierra ¿quién es esos? ¿no los conoces? no dice yo siempre traigo ganas de dar like dice darte la costa muy bien bro saludos pal guayo dice Alberto B7 déjanos tu like saludos Omar desde Aguascalientes dice Daniel Daniel de Lira el Chinola mensaje cancelado no qué tristeza Chinola buenas tardes Omar mandale saludos a mis suegros Juanelo y Malena desde Monterrey ya dejé ya dejé mis likes son gratis son gratis y nunca se terminan 100 likes vamos por los 200 dice Chinolas Omar YouTube te regala 8000 pesos si llegas a los 500 likes dice DJ Frank negativo muchas gracias otra vez por el superchat 100 bolas te mandó para la bebida de la arena la panamá dice DJ Frank ojalá llegara el hombre todos los días estuviera diciendo dejas un like amigos que YouTube te regala 8000 pesos si llegas a los 500 likes pues ya llegaste una vez hasta más no no voy a ir aquí te espero ¿a dónde vas? ah tomar un chorizo aquí te espero ya dejé mi like Omar van a grabar en la noche dice Garibaldi probablemente ya dejé mi like Omar ok saludos amigas primero Dios y un día le hago un banquete dice ya me imagino una mesa llena de un puertito con una manzana en la boca un pavo una canasta de pan como dice el el vil león un jabalí ahumado un pollo un pato a la naranja pato a la orange ese piña invita a los pacíficos o ya de pérdidas con corchatas dice José Martínez invítenme ustedes gocé écheme una pa' acá también entrego sed Omar ¿qué tan lejos estás de las letras? se puede llegar caminando o estás muy lejos dice Curiosos si puedes llegar caminando pero está lejísimo estamos de punta a punta el pájaro es el único que pone el ambiente te hace reír y me encanta dice Grisha Copa Pocoyo el link del grupo de Whatsapp Copa Guayo va a ir al eclipse allá donde Copa Guayo va al frente saludos desde La Paz a ver cuándo vienes a grabar acá en 1991 hubo un eclipse total aquí en La Paz se vio lindo Mazatlán dice Carmen Carvallo sigue lleno la playa de zona dorada o llena las letras si todavía hay gente todavía hay gente hoy se fue mucha gente pero todavía hay de hecho a veces se van unos y llegan otros curioso las letras están bien lejos hay otras letras pero también están bien lejos dice Mazatlán válgame amigo el chinolas los pájaros y las gallinas son los que más se afectan con el eclipse dice Plumbele Mazatlán usted también tiene canal dice Curiosos no sabe perder el guayo dice Copa Pocoyo saludos a la familia Flores Rivera de Ciudad Juárez Armando Flores DJ Frank son puros mitos verdad si son mitos eso mentira ahí estuviéramos todos dejen su like los likes no sirven para monetizar nada pero si te sirven para que YouTube te recomiende un poco más para interacción así que ah YouTube ve que te están dando like ah le está gustando la racita a este video vamos a compartirlo un poco más saludos Omar desde Nesayor allá te caigo para el eclipse dice Martín HB Ceci Escamilla saludos dice Coco Peraza saludos Coquito dice Ceci Escamilla se saludan mutuamente link de la página de Facebook de Acima Zatlán ahí nos manda la línea el compa Pocoyo está bien activa la página está bien activa está funcionando machín órale Omar me le diste el pensamiento tengo años queriendo cocinar un lechón ahumado y mi esposa no quiere que tristeza pues hágalo escondida tú me le avientes un lechón ahumado no curiosos no le hago competencia no más dice Mazatán Sinaloa el eclipse todo Sinaloa unidos en oración a esa hora dice María Rosario a las 12 11 excelente amigo Plombelec un día muy lejano nos conoceremos usted y los demás ahí de César Camilla y Hugo plebes les mando muchos saludos desde Rosales la primavera y que viva Culiacán Sinaloa dice Alicet Guzmán piña que horas de la eclipse a las 12 11 pm vean que el Culiacán se va a ver el 1.96 1.96 4.100% de totalidad aquí se va a ver al 100% Sinaloa 11 con 11 con 12 con 11 miren Yucatán a 12.35 Nuevo León 12.24 Edomets 12.13 Calico 12.9 Guerrero 12.9 Guanajuato 12.13 Colima 12.6 Ciudad de México 12.14 Chiapas 12.19 Campeche 12.31 Aguascalientes 12.13 pero aquí en Sinaloa va a ser a las 12.11 como ven amigos comienza pajarillo que se oscurezca que se oscurezca cara en manera clara tarde vamos a estar atentos ahí para grabar ese que va a estar bien perra la línea cuando venga la línea negra voy a decir yo voy a grabar videos voy a grabar timelapse voy a grabar de todo imagínate en timelapse cuando se vaya oscureciendo y eclipsando olvídate padrino bienvenido José Martínez de donde eres dice chinolas donde me quedé me pasé el rumbo espérenme aquí dice hola Omar a donde hay que llegar para sacar fotos en las letras dice a las letras llegas a las letras ahí te las tomas no ocupas permiso ni nada ahí nomás llegas un agua o algo para tomar se te va a lastimar la garganta dice coco peraza no ando el 100 ahorita si se escucha que ando machín bien ya se fue el Pocoyo no está en su casa en su zona de confort borré el mensaje porque llegamos rápido los 100 likes y yo puse casi llegamos a los 100 vamos a los 200 ah ok Alberto B7 más likes te dejan más tiempo YouTube Omar así que dejen su dejen su like por favor y se les agradece dice Alberto B7 bienvenido José Martínez de donde eres dice Chinolas a Lizeth Guzmán saludos hasta Culichi dejen su like dice Coco Peraza Omar dime pues tú sabes cuánto cuánto va a durar el eclipse 423 segundos 4 minutos un saludo mi Omar desde Ciudad Juárez allá nos vemos en junio dice Astral el Chinolas así es Plumbelec usted sí sabe Omar renta un telescopio yo ya estoy listo esperando el eclipse dice Alberto B7 oye es cierto él vive aquí donde he preparado un telescopio voy a buscar si alguien tiene uno rentar sí y para qué comprar un telescopio para grabar un eclipse no más no obviamente no he sabido de que haya lugares que renten alguna persona pues que tenga uno arrumbado ya te lo rento ¿sabes dónde fue que vive un niño ah pues fue ahí en Poliacal un niño con un telescopio viendo la luna la otra vez estaba sentado así en la puerta de su casa y lo estaba viendo pero era la luna Plumbelec amigos recuerden que los alumbrados de la calle que encienden automáticamente cuando se va el sol así que al momento más oscuro esas lámparas se encenderán sí tienen un sensor ahí de luz vamos a los 200 live dice Gribaldi saludos camaradas chinolas soy del ombligo de la luna dice José Martínez ¿dónde es eso? Alicia Gamboa holi Somar manda saludos a mi hijo Julio César le estoy haciendo unas gorditas picadas de de Marlin uh gustan a ver avínteme una que me enoja una gente que bonito Mazatlán y su banda que bueno que ya todo está en orden plebés vamos por unos pacíficos dice Alicet Guzmán Omar ¿dónde recomiendas comer el mejor atún fresco? chingazo como que la gente no viene ay traigo más chingalas de un atún aquí no apenas un de este ¿cómo se llama? el que preparan con soya y esa onda el sashimi el sashimi las láminas de atún pues en cualquier mariquería debe de vender sashimi pero así atún 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 fresco no no ya me suscribí con el compagüayo dice Gribaldi Omar y Chinolas mi mamá les ponía un moñito rojo a los chivitos y a las embarazadas les ponían un seguro de pañal en la panza cosas de antes dice Plumbelec un listón rojo ¿será que funciona eso? un listón rojo se pone quien sabe o una traba saludos al guayo dice Escamilla saludito dice Alberto B7 si no tienen lentes pueden usar una botella de caguama ese de la morena de la oscura saludos a Lisset wow Plumbelec que buen dato dice Chinolas buenas tardes Omar el horario del eclipse es de 12.9 horario del centro del pacífico porque si en Guadalajara son las 12.09 Mazatlán horario 12.11 hay algo que no cuadra dice Luis Fernando Aguayo a ver pues que raro mire aquí están los datos creo que a esta semana nos van a reafirmar las noticias ¿será? yo creo que sí es mejor yo voy a estar desde temprano cuando vea que se está acercando acá ¿desde las 10 va a estar aquí en la calle? no, va a estar tempranito ¿sabes dónde estaría el perro que lo grabaras ahí arriba wey? no, porque aquí si está para allá ¿ah, de allá para acá? si, no se va a ver para acá pues ¿pero a las puras dos están aquí en el medio? quién sabe no sé yo de mi casa mejor se alcanza a ver para allá y se alcanza a ver para acá capaz la cuando te pasas para la avenada tempranito no, no hay pierde no, ahí de la azotea en internet de mi casa no vaya a haber un fallo o algo no, mejor ahí está al 100 una ráfaga solar que haga se vaya a la internet universita ¿qué es el trifting? hay actividad premio al eclipse es mejor una botella de vino están mucho más oscuras amigo Alberto no, plumbelec no se arriesguen con eso hagan lo mejor como dicen acá con ese lente de soldador del número 14 no, también esa no era no era apto que tenía que ser una graduación certificada por no sé quién y los lentes de soldador no sirven para eso también puede haber daño pues aquí también dice y ya me han comentado los suscriptores de aquí bueno, puede ser que yo la mire en la noticia está mucho mejor que el lente ese el de soldador no, el sí, güey investiga bueno, todo decir nada investiga y ya le dicen toda la raza bueno, pues aquí dice información oficial del eclipse de la secretaría de no sé qué dice que eso tiene que usar es lo mejor para verlo directo yo les paso esa información si quieren hacerlo con una botella de caguama como dice el guayo ustedes saben digo de aquí hola, saludos aguantame que se me broma sin comentarios por ir platicando aquí vamos a ponernos aquí en aquí con esta imagen igual les unos comentarios breves porque si no me voy a trazar más listo está tu máquina viejón hay actividades previas al eclipse saludos dice martín hb no que yo sepa compa guayo andará en el eclipse dice gribaldi chinolas eres de mazatlán voy a hacer todo lo posible si piña gracias al eclipse será un único y irrepetible dice jose martínez si lo voy a grabar saludos mi amar el mejor canal dice gribaldi gracias quizás en la marea el sashimi dice coco peraza coco yo manda el grupo de whatsapp ahí el link plumbele también de cual marca también tienes que ver eso dice alberto b7 el 93 omar duró 18 minutos dice miguel ángel pues aquí hay otros datos que duró menos bueno la oscuridad es lo que dice lo que va a durar oscuro son 4 minutos y cacho pero el eclipse pues lo empiezan a contar desde que va desde que va manchando el sol si coco peraza dice música le pregunto porque hace mucho no veo un primo que se llama jose martínez dice el chinolas voy a cumplir el año 2024 en septiembre dice el amigo alberto b7 entre más oscura y negra mejor no hay que arriesgarse dice plumbele 141 live vamos por los 200 dice chinolas no puede comprar no puede comprar un viejo así es coralizado y poner arriba de otro no creo no está certificado eso se oscureció por completo yo estaba viendo la novela de muchas chitas dice miguel ángel es hora centro la que dice somar dice rastatlán salas pues para que no se pase hay que madrugar desde las 5 de la mañana y así no le cierran plebe dice elberto b7 si desde la es que yo ya había escuchado que iba a ser a las 9 luego hasta temprano ahí en la azotea yo voy a investigar bien la hora y si es a las 12 voy a tratar de ir a checar al trabajo allá nos vemos en junio ojalá te veamos todos los días vemos tus videos yo duró 12 minutos se oscureció por completo y se y duró 12 minutos DJ Frank por qué no grabas el eclipse con tu dron nomás nunca grabaste el atardecer con el dron no no de todos modos pues no no se va a ver bien es como si me subiera acá es que no se puede no se puede levantar el lente para arriba graba de frente y para abajo dice yo le vendo sus lentes del eclipse México 2024 dice Mazatlán Sinaloa ay 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 escuché la banda dice el Chinolas el Chinolas no soy de Sinaloa pero si conozco y está muy bonito se come super dice José Martínez muy bien que no hay banda es mejor la tranquilidad y escuchar a Alex Sinte y Paulina Rubio dice Lenner vamos a ver aquí en Mazatlán no amiga o amigo los horarios hay que buscar oficiales porque ahí no aparecen Coahuila y tenemos una hora de diferencia saludos desde Torreón Coahuila de Gansulay amigos dice Coco Peraza Amar esos horarios son los que dicen acá en USA los certificados de la NASA así que están dando bien la información como ellos dice Alberto B7 muy bien ya vieron si es que busqué la página más oficial que encontré ahí la secretaría no sé qué fue la que compartió esa información y fue la que leí yo como que tú te informas seriamente Omar para que la gente se cuide aunque siempre hay desinformación dice Víctor Flores así es Alicet Guzmán me da tanto gusto estar con la plebada de Mero Culiacán gente alegre y trabajadora Coco Peraza dice suscríbanse amigos traigo hipo yo copa el polivirá el eclipse y que se coma marisco de Mazatlán dice Jesús Ávila no más falta Miguel Ángel Omar Piña sin duda alguna el mejor youtuber y muy humilde en sus narraciones y videos y me aburrió todo ya Coco borró comentarios y me aburrió se me movió todo humilde en narraciones y videos como debe de ser todo muy bien dice Miguel Ángel qué pasó Coco cuénteme qué borró hola Omar dejando mi live dice Alfonso Piña la escritora internacional oficial mensaje borrado ya se fueron las tamboras o de nuevo les prohibieron del copa él dice no es que las tamboras están para allá para la otra playa nosotros estamos en Olas Altas a una greñuda Omar este evento maravilloso ojalá nos deje una experiencia de reflexión que estamos en Apocalipsis y amar y respetar a todos Mariel Rosario es todo José Martínez dice Chinolas yo ya tengo reservado para ver el equipo no me lo pierdo aparte de que de volada llego a dos horas en la troca dice corto la gente piensa que se estuvo a respaldar está loco siempre te ando siguiendo dice Omar dice la información del equipo dice que daña seriamente la retina así es lo que les leí ahorita al principio les leí de los ojos puede producir ceguera temporal o para siempre con los años va disminuyendo la visión ahorita les leí toda esa información por eso les digo que es oficial también para los celulares cámaras y todo ese pedo ocupan un un lente especial y sabes que yo le puse el filtro del lente al teléfono y se ve muy bien ha de ser le arranca el pedacito y lo pega si es lo que voy a hacer buenas tardes feliz domingo familiar saludos desde USA que ganas de estar en mi Sinaloa aquí me llegó un super chat ahorita lo voy a leer aquí está saludos desde la Paz California Sur dice el el Toba Baja California Isidro Dávila manda un super chat de 100 barotes vamos a darle me encanta y vamos a leerlo el Pájaro 3 borró un super chat cariño que bárbaro dice Isidro Dávila Omar ahí va para unos pacíficos saludos dice de la buena acá estamos mi esposa Verito y yo escuchando echando unas coronitas bien elásticas viendo tu en vivo dice Isidro muchas gracias ahorita si se antoja machinas pero la vamos a echar con el calocito si el guayo va al Puerto Azul yo si me voy a echar una pacífico ahí y un flan Juliakán somos gente un flan un flan Juliakán somos gente alegremente como que Mazatlán sin banda eso jamás dice Alicet Guzmán denle like a super chat de Isidro Dávila amigo lleva 10 likes gracias como extraño la música de Cristian Castro Paulina Rubio su canción nada de Daddy Yankee Sacha Sokol en la playa lo vas a transmitir en vivo Martina Riola dice yo si lo voy a transmitir en vivo es todo Isidro super chat dice el Chinolas los de Torrion están enojados porque no no lo va a poder ver a ver los de Torrion están enojados porque no lo va a poder ver he visto comentarios en otros videos y no más viera los comentarios de ellos que se muevan tantito de Nuevo León o por ahí va a pasar no lo van a poder ver ahí es que se supone que si va a pasar por ahí también pero en cierta parte pues no sé si si es por Santillo o por Torrion por lo que va a pasar ah ok muy bien están están haciendo spam esa escritora dice pues es que esta escritora pues le gusta mucho escribir y se puso a hacer spam alguien llegó aquí con nombre de escritora y se puso a hacer spam tengo ganas de subir al clavadista y ya cerraron loco sí pero ahí están todos los clavadistas y se está viendo en un clavado en la cabeza qué bárbaro ya está con muletas está mi compa ahí se tira también ay güey hoy sí está haciendo machín calores está fuerte bienvenida mexicanita india se me movió todavía hemos ido con el neto de Catamar 160 bien no hombre güey aguanta hay muchos comentarios no he terminado de leer déjame leerlo aquí vamos a sentar preocupada ya no vamos a sentar allá a ver dónde me quedo ahora sí qué bárbaro andan muy activos ahora tomaron café toda la mañana saludos coco de chihuahua dice arcadene es el chinola mazatlán sinaloa soy de culiacán sinaloa con doble ciudadanía pero muchos de mis años de niño los pasé en mazatlán dice el chinola saluditos arcadene dice coco peraza qué tal el clima mar calorcito hola mar piña dios te bendiga corazón saludos dice la mexicanita saludos mexicanita saludos a valentina piña que le gustan tus videos claro que sí alfonso saludos a valentina feliz pascua desde puerto peñasco sonora méxico deje en su live amigos al superchat dice coco peraza uriel jerónimo mensaje cancelado no qué tristeza chinolas hola corazón dios te bendiga dice la mexicanita chinolas 160 vamos bien deje en su live dice chinolas a los que les a los que les gusten de buenas películas les recomiendo una de 1985 se llama lady hockey lady hockey dice sobre el eclipse creo que ya les había dicho si ya nos había dicho coco peraza hola corazón bonito bonito día dice la mexicanita la banda con el eclipse se debe de estar al 1010 dice happy esther sunday from mexico dice waterway wolf happy esther sunday from mexico saludos amigos no hablo inglés no speak english pero aquí no tenemos no menos sonday ronetzi bienvenido bienvenida mexicanita dice el chinolas ok chinolas también sospechaba que fueras culichi dice vasatón sinaloa jose martínez piña hace un video del restaurante los laureles en el quielite está muy rica la comida no será con mesón de los laureanos el mesón de los laureanos no tiene rival hay otros restaurantes ahí pero no le llegan hace mucho calor omar dice madrid moreno si hace calor ahorita a esta hora si el chinola gracias mi amor abrazos te lo digo con mucho respeto dice la mexicanita rosa estrada hola omar ayer estábamos allá y ahorita ya de vuelta en león guanajuato pero para el año que viene dios mediante nos veremos otra vez saludos a guanaceví durango dice flor villatoro saludos coco peraza samuel franco caballero dice la mexicanita rosa estrada hola hermosa saludos a muy franco caballero dice coco peraza mazatán sinaloa hola corazón dios te bendiga dice la mexicanita dejen su lado ya amigos dice coco peraza acá en california no se va a ver como ustedes pero si vamos a ver algo dice alberto b7 alicet guzmán omar todos se enojan dice no se enojen mejor vamos a pistear y hacer la fiesta en mazatlán quien dijo yo pues que ahí si ya no es culpa de nadie es como topo madrid moreno dice mensaje cancelado hola la mexicanita salud dice mazatlán sinaloa buenas tardes omar piña y compa guayo saludos desde downy california dice francisco s saludos el único género regional que me gusta es intocable y conjunto primavera porque es romántico se respeta se respeta le recomiendo el grupo pesado pesado salud guanaceví durango estaba diciendo que estaban dando malos horarios pero los horarios de torreón y mazatlán son diferentes por el uso horario dice uriel el malecón ayer estaba otro rollo dice madrid moreno yo en la noche estuve ahí omar en olas altas el chinola dice la marea restaurante está por ahí me lo recomiendan bonita vista si ya fuimos ya grabamos videos también ahí luis león manifiestate amigo dice plumbele wey dice te dice que felices pascuas desde méxico dice elberto b7 saludos amigo saludemelo saludemelo la marea dice paul vázquez velázquez el pulpo de mazatlán ya llegó mira saludos para toda la comandia dice el pulpo el guayo es guayo si es culpa de copa dice alberto b7 culpa de copa pero del eclipse dice bonita vista pero comida regular en la marea dice paul velázquez el ceviche está muy bueno si quieren algo seguro el ceviche está bien bueno de camarón el sushi ese que te digo está rico hay el sushi también un monstruo de sushi ah bueno pues creo que ya saludos amigos porque alejandro dice plumbele hace calor Omar si flor villatoro mensaje cancelado que tristeza muchas gracias igualmente saludos para ti también dice el pulpo de mazatlán saludos para amigo pulpo dice francisco pinosa muchas gracias ahí se saludan igualmente dice el pulpo pulpo welcome dice el chinola saludos pulpo muchas gracias igualmente ahí saludándose todos mutuamente saludos para mi esposa deis y estamos viendo desde toluca igualmente para ti también llegó así igualmente para ti también este no es el pulpo este no es el pulpo está haciendo spam el pulpo no se espanta poniendo el mismo comentario cinco veces a ver pulpo me imagino que no es usted usted no hace ese tipo de spam a ver que diga ese pulpo que donde soy yo nada si vas a ver saludos a todos los suscriptores dice todos los estados acá en Culiacán los esperamos si no Omar siempre que bueno que lo borró Coco no es el pulpo él acá en Culiacán los esperamos si no Omar siempre es grato saludo a todos me voy les dejo un beso y abrazos dice Eliseth Guzmán nosotros nos regresamos pero hoy llegó otro de mis hermanos de Estrada saludos de Guatemala dice Flor Villatoro muy buenas tardes muchachos dice Elvia Posada buenas tardes Elvia la mexicanita Mazatlán Cienaló gracias a mi corazón por saludarme saludos Omar excelente tarde está haciendo spam el pulpo no creo que sea el pulpo el pulpo no hace este tipo de comentarios tan repetidos Cristian Saúl Galvez Galavís dice mensaje cancelado la marea ahí puede ver el faro que pinté cuando iba en la prepa eso nos ha hecho Omar está haciendo calor así es saludos para todos dice Alberto B7 un like para los compas no más porque ando jalando en domingo de semana santa dice Paul Velázquez que pecado Omar pregúntale el pulpo de donde soy dice Alberto B7 ya se fue ya lo bloquearon como se llama esa zona dice Galerre es grabadista la glorieta Sánchez está bueno quiero saludar a Omar y tomarme una foto con él si se puede dice curioso cuánto amigo pulpo desde demás ingres dice Gerardo Carrillo saludos Omar dice Mari Vargas Lener te quiero igual o más que ayer qué canción de Palomo algún tema regionales que si son joyas bonitas está haciendo calorcito y hace 24 grados de nada mexicanita dice ay que lindo se ve recuerdo cuando íbamos a Atlán mi corazón dice la mexicanita 24 grados se siente más más caliente hola mexicanita gracias por tu saludo dice Rosa Estrada piña graba el eclipse desde el faro ahí se ve mejor dice José Martínez ay va a estar llenísimo de gente segurísimo saludos desde Tijuana para mi esposa Lupita Murguía y si me voy a un lugar donde hay mucha gente la señal se va a saturar y puede que no se vea y no hombre para qué ya se fue la señal y ya vino dice Mazatlán Sinaloa dejen su like amigos dice Coco Peraza saludos a Juan Guillermo Vázquez Posadas dice Elvia Posadas el Pocoyo manda el enlace del grupo de Whatsapp Víctor Flérez Omar no sabe si el Fiesta Inn cambió su nombre hacíamos reuniones de Conagua ahí Fiesta Inn no lo ubico yo aquí ahí está el Fiesta Inn enfrente del Cid pero creo que ha cambiado de lugar nomás vayan a la eh no me pregunte a mí guayo le pregunto si tú quieres no 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 quiero vayan a la zona centro del malecón cómo ves guayo hasta allá no sé cómo se llama dice Gael R no ya grabamos ayer antes todos los días anduve grabando por ahí tatuajes de John Sebastian qué hermosa canción pero es sana la música dice Lennar muy bien Lennar para todo hay gustos también la banda sinaloense de viento es sana no todos son narco corridos la banda que toca Sinaloa también es buena las bandas arriba Pichátaro la Cuichi todas esas canciones muy bonitas música de viento no por ser de banda es música mala eso sí acepto que los no puedo decir los corridos la otra palabra pero los corridos esos pues sí tienen unas letras muy feas pero la música de banda también es bonita y buena música pero para ahí de diferentes gente que tiene diferentes gustos pues hay que respetar los gustos de cada persona Lennar hola corazón bonito día ahí está guay se va a echar una cojona unos enredos please dice Coco Peraza 183 live vamos por los 200 y suscríbanse para no perder un buen contenido de Omar Piña dice Chinolas exacto Omar música de viento dice Gerardo Carrillo que se compre la hielera el guayo dice el compa Pocoyo ya empezó Pocoyo otra vez atrás de un teclado escribiendo se compre la hielera dice no lo voy a comprender eso nunca o sea el de poder no estar aquí aprovechando el tiempo o sea lo digo yo porque pues yo vengo de paso estuve aquí vive y no no venir dice que si va a venir que nos va a seguir ahorita hasta la noche va a venir por tu yo Gael R hola corazón bonito domingo dice la mexicanita que se compre la hielera y guayo saludos Omar llegando y dejando mi lado dice Mauricio Prado saludos a la mexicanita dice Lener peleonero como su tía mi sobrino Pocoyo dice Coco Peraza un saludo a Jesús Sandoval y familia dice Rosa Contreras el compa Pocoyo los de Culiacán tienen mucho dinero y no saben perder piña dice llegó el muertito dice Max camiones saludos Max corridos mugrosos Omar dice Alberto B7 porque tan solo ahí los corrió el copa dice en respuesta al Pocoyo yo pienso que a nadie le gusta perder pero es esencial saber perder ay Pocoyo así de fácil yo poco preste un kilo de camarón de ya el final para salir porque tan solo ahí saludos Omar piña desde Arizona corazón dice la mexicanita vayan a la isla de la piedra dice Cristian Saúl no se puede no hay señal para transmitir en vivo y acabo de ir hace días y se vio todo borroso ya intenté la segunda vez que intentaba yo le que hice llegando y dejando mi like hay que bueno ahorita ahí en el parque Ciudad de San Mara nos regresamos llegando y dejando mi like saludos padrino no te castigues compa guayos cobre los botiquines dice ahorita una banda final dice Francisco Espinosa el compa Pocoyo entonces no sabes perder dice jajaja se ríe el compa Pocoyo fuera ese coper dice elba posada como peraza se ríe eufóricamente tienes toda la razón el guayo hay que saber perder es que no usa 5G claro que siga él dice y lo intentamos con varios celulares y no se pudo transmitir señal para hablar si hay para video todo pero para transmitir no hay dice no se crean amigos el guayo no se agüita es pura cura dice compa Pocoyo sigue igual de lleno o ya está más solo pues más o menos está igual yo lo veo igual uff una copona y frente de la playa no tiene rival dice el Chinolas saludos a todos a todos mis corazones con mucho respeto bendiciones dice la mexicanita apoyemos a los muchachos con nuestro live dice Elvia Posadas Omar ya está muy tranquilo con muy poca gente es que estamos en la playa en lugar equivocado guayo pero ustedes me incintieron mucho que vinieras para acá el show está para allá mira es más aquí se alcanza a ver guayo pero ayer me estuvieron dice y dice varios repitiendo que viniera olas altas yo les dije allá no hay nada allá no hay nada pero pues aquí andamos los prometidos deuda y lo que pidan yo lo voy a hacer acá allá está miren toda la gente entonces pues vámonos para atrás ya no tiene caso de llegar a las ciudades hermanas dejen su like dice Coco salud desde Longo, Guanajuato Cosme, Estrada un poco yo mando el grupo de Whatsapp ¿pa' cuándo la semana de la moto? ya estoy calentando el motor dice Paul Velázquez 2, 3 y 4 de mayo 2, 3 y 4 de mayo dice el guayo dice ¿cómo ves guayo? ¿vas a venir a la semana de la moto guayo? Marcito Piña dice la mexicana dejando sus 80 likes ¿qué dices? a ver ¿qué onda? oye, si soy yo no me che Coco y otros a ver vamos pa' acá Coco a ver pero ¿por qué mando más chingincha que yo? a ver espérame espérame a ver a ver a ver di otra vez lo que pasa es que estoy comiendo y me están saludos 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 y se me hace macho no contestan deje me hace un mensaje de ver es único y me querré un saludo más de macho no lo te que allá ah como lo mandó seis veces seguido dije no ese no es el pulpo el pulpo siempre está contra el spam dije yo lo que hago es pongo saludos a toda la comanchada y con eso ya quedó cero si el compa poco yo hice spam fuera sacaron el pulpo de acá pero no lo bloqueó yo creo nomás eliminó los mensajes edomets apoyamos a los muchachos dice el de posadas como operas ahora corazón dije Dios te bendiga como ve cociera el pulpo pero como está comiendo dice que le estaba dando enviar enviar amigo pulpo quien es ese falso que escribe otra cosa dice francisco elvia posada sola hermosa muchas bendiciones omar ya estás listo para el eclipse ya compraste tus lentes dice marivargas lentes aquí ya lo guardaste nada marileiva maria leiva me mandó un paquete de lentes me mandó una sudadera de los rugras de el niquelodio y me mandó un paquete de 12 lentes de estos pero vamos a verlos con unos acá de soldador mejor para que no haya líos y el grupo de whatsapp le voy a mandar la sudadera que me regaló y una caja de galletas así en perrona unas galletas bien ricas y que tristeza sol modista ola hermosa dice la mexicanita dice estamos muy paranoico con los comentarios han sido días pesados dice gerardo carillo hay pobre señor pulpo dice sol modista omar ya están listos para el eclipse ya marivarga ya chupita m omar en olas altas les vivió un vecino que fueron a grabar un video con una banda y se metieron se metieron él se ahogó dice lupita que tristeza pero se metieron a la playa que raro tocando no pues no lo entendí que vinieron a grabar un video dice para donde van dice gael aquí no va para donde nos lleve el viento muchas francisco espinoza hola corazón muchas bendiciones dice la mexicanita dice omar también puedes ir a preguntar al acuario sobre los lentes nomás es un comentario sobre los lentes venderán ahí lentes en el mercado yo me imagino que van a vender los mismos de esos ahorita que venía en el mercado decía lentes para ver el eclipse 80 bolas 80 yo lo encontré en 25 100 por 4 por 100 y y son los mismos son los mismos no solo miren los lentes nada más miren la carpeta que decía ahí lentes para ver el eclipse dice gael r jajaja lupita hola hermosa bonita tarde dice la mexicanita saludando a todo el mundo aquí dice después de festejar y él no salió dice lupita que tristeza omar hay veces que el amigo antes se le mete gente falsa y luego luego se ven cepillados se van cepillados dice si ahorita hace mucho que no se nos mete gente falsa lo bueno ya no me aparece la cuenta del pulpo ni los comentarios dice compa poco yo poco la coco peraza tiene que que si lo bloqueo desbloquearlo dice bonita tarde la mexicanita de donde eres dice sol modista mar tú estás enfocado en tu canal lo tienes además otro jale tengo otro trabajo también no sé como sol modista le pregunta a la mexicanita que donde es hermoso aquí me quedé yo sé nadar bien y las corrientes de retorno no te dejan salir dice Gerardo Carrillo que chulada se ven mis plebes hermosos dice la mexicanita tío si está viendo el video comente su cuenta secundaria padrino ándale poco yo se aprendió poco de poco yo acá en california los lentes yo los compro en 8 dólares por 5 y 40 dólares pagué esa la mexicanita me recuerda al salir alberto soto wilson dice lourdes millán saludando a todo el mundo saludos a la mexicanita aquí en chihuahua no lo podemos ver está nublado y con mucho aire y donde dejaron adora dice sergio el chinolas la estatua de la creación de los monos bichis como decimos los locales dice el chinolas sol modista mi amor soy de tamazula durango y puerto rico mi corazón dice la mexicanita ahora si está fallando la señal dice el bocoyot no lees mis comentarios y me imagino que no los ves dice no no los vemos pulpo vamos a buscar la solución si yo rápidamente pensé que no era usted porque si conté los mensajes eran 1,2,3,4,5,6 creo que eran seguiditos iguales dije no este no es el pulpo dije porque dije si tuviera un nombre diferente en cada mensaje pero era el mismo mensaje pegado como que era copiar pegar si andale omar ya vi los camiones de culiacán que están allá de mazatlán ah si se vinieron una familia entera en el camión es un tierra blanca san miguel yo lo miré ayer si ayer andaba aquí omar saludos a mi hermano cosme estrada que se unió al en vivo dice rosa estrada saludos a cosme como no ahora donde vive la mexicanita rifa en puerto rico dice sol modista compa como yo dice ya lo vetaron al tío saludos pulpo dice padrino dice alberto 27 dice la mexicanita Lourdes Millán mi amor si recuerdo mi corazón como estas dice ahí esta la cubona del diablo mira ahorita pasamos por aquí ni cuenta nos vimos ni comentamos aumenta pajarillo ahorita que termine voy a hacer un choro aquí me acuerdo cuando grabaste una ola aquí cuando recién compraste el teléfono cámara lenta que se miraba bien perro y yo traía el Motorola de 18 plus y me lo pasaste el video y se miraba bien sarro bajo la calidad machín volví que ha pasado dice Jocelyn nada todo tranquilo Francisco dice la verdad yo les iba a comentar eso hace unos días Gerardo Carrillo no leyeron mi comentario sinceramente creo que deberían dar más tiempo para banear a las personas dice saludos Omar pues hasta ahorita no ha llegado ni un ni un duplicado ni un robacuentas ni un roba identidades se ha estado todo tranquilo pero si gente que llega a comentar cosas así ahí le dan cuello la coco peraza y Jocelyn y la Sara y saludos Omar desde Mexicali nos vemos en mayo dice Alexis Arias en ese aspecto ha estado bien tranquilo fíjense toda la semana santa porque no estamos en verticales el 18 tierra blanca el famoso 3x dice más camiones pulpo si hace rato puse un comentario y nomás yo lo vi Omar no lo miró dice Alberto B7 sol modista mi amor vivo en el estado de Arizona mi niña bonita dice la mexicanita ya regresé Omar donde andas dice Miguel entamirano aquí la mujer mazateca mira parece que ya quedó dice Coco ya no has puesto la estatua de la sirena has visto una de verdad Omar no no exista la sirena pero si ya pusieron la estatua comente pulpo comente dice Coco Peraza a ver creo que ya lo desbloqueó si amigo Francisco al final son seguidores dice Gerardo Carrillo así es hacen interacción duras mentiras del guayo dice el compa Pogollón Francisco ese dice creo que los muchachos si pueden controlar esas situaciones por un momento y si no entienden pues adelante a banearlo si yo les doy oportunidad hasta que ya cuando se pasan de lanza así o ofenden a alguien o hacen un comentario ya muy fuera de lugar ya les damos cuello directo parece un sueño que anduve en ese mismo lugar ayer mismo dice Rosa Estrada que onda Omar Piña dice listo para el Perla dice Banderos TV así es ahí estamos trabajando Francisco dice dice Alberto B7 Francisco ese no se agüite hay veces que somos muchos y los y los nomás tiene dos ojos Omar dice Alberto B7 si si no se agüiten si se ven con comentarios no crean que lo haga drede jamás lo voy a hacer a drede como creen cuando un vlog entrando a la cueva del diablo dice Gael R no se puede entrar está cerrada sellada soldada gracias llegamos a los 200 likes vamos por más son gratis dice Chinola ya hay 204 likes que bárbaro si Alberto yo también escribo y veo mis comentarios pero si Omar no los lee es porque no se ven dice Jorge Alberto pulpo de masa Jorge Jorge Alberto Jorge el pulpo de masa saludos compomar saludos desde Juarito dice Hugo Herrera Miguel Altamirano TV a esa hora ya estaré transbordando rumbo a Mazatlán que emoción Omar dice Miguel Altamirano Francisco Francisco S dice Coco Peraza Francisco S todo parecía que era spam porque el pulpo nunca hace tanto comentario igual era como spam usted no se preocupe todo tiene solución borra la cuenta de una nueva pulpo fuera los aztecos y televisos dice ya no vean televisión dice él va a posadas yo ya no veo televisión güey nada güey no la aprendo sabes para que la aprendo para ver YouTube y para ver Netflix no más ya no veo TV Azteca ni nada de esas cosas de Televisa ya que tristeza poquito a poquito ya pues se van a extinguir ya la única que ven esas novelas son las señoras ya grandes pero ya unos 10-15 años más estuvo ya ay para ver un partido de fútbol y ya ni sé en qué canal ponerle para verlos en HBO los pasan en Super HD un montón de gente los ve así porque hay muchos partidos que no los pasan por TV Azteca ni Televisa son movistas se extrañan licenciada uff que vista del mar de perlas dice el Chinolas no va a ver Chinolas ah ya arreglaron la carpa me habían dicho que ya la habían arreglado mira ya la arreglar ah que arreglaron no arreglaron nada mira uy que broma de la firma Julián hijos de lo viejo me habían dicho que ya la habían arreglado no han arreglado nada voy a hacer el video ese amigos de los lugares icónicos abandonados ese si está si está arreglado si en Dogan si parecía raspa que eso si ya me subí está lisito le falta el agua nomás vámonos pues está el mar de perlas Omar ayer está el malecón es llenísimo de gente y ahorita se ve solo dice Mari Vargas es que aquí no estaba llenísimo es que aquí siempre está medio solón Mari para donde está llenísimo ahorita yo no sé si está lleno pero estaba llenísimo es para allá para las letras para el malecón de allá de la playa norte aquí por lo general nunca se llena nunca hay mucha gente ahorita que venía de allá yo si había un montón de gente ahí en las letras y un poquito más por adelante pues me vienen un sábado por todo el malecón la mexicanita dice yo saludo a todos mis corazones me gusta saludar a toda la plebada así me enseñaron mis padres dice Charly dejando mi life saludos Omar nos vemos el sábado por allá en el eclipse por donde estarás dice saludos desde la ciudad de México vete por esa calle que está hermosa dice Rosa Estrada tanque flores si pero no se ve de aquí abajo paré a subirme una tomita con el drone ahí le traigo más chinganas un día me voy a grabar me voy a agarrar a grabar puras tomas de drone pero sin en vivo tengo que cancelar el en vivo para venir a hacer esas tomas porque hago uno o lo otro acá hay estanque flores con drone we uff se viera bien chilo pues la grabé ahorita por el centro va a hacer como un tailapso con curva de velocidad el venadito pobre venadito este edificio que es no se saludos a todos mis corazones señoras padres dejando mi life saludos Omar nos vemos el sábado por allá en el eclipse por donde estarás saludos desde Ciudad de México dice Charly vete por esa calle esta hermosa Coco Pera Su Amar también no creyó que era el pulpo por eso lo bloqueé si no fue una actitud muy extraña pues yo no creí que era el pulpo para nada saludos mexicanita dice Mari Vargas Sergio pídanle una rola a la bandita y dedíquensela a Neto Coppel yo pago dice haber anticipado si no no la pedimos Omar hay muchos franciscos cada una con su respectiva identidad dice o personalidad si hay muchos franciscos yo vi imagen televisión dice Miguel Altamirano Lupita M bendita tecnología que ya no nos lavan el cerebro tan fácil así es Lupita que bueno no un poco mente para ver que ya quedó dice Coco Peraza compa poco yo mande el link del grupo de WhatsApp Alberto Francisco S dice no Alberto B7 yo no me aguito igual yo lo sigo viendo siempre me lean no me lean yo estoy al tiempo los morros dice Omar llegando y dejando mi like saludos dice Moesto Díaz yo sé el incero 04 no me dijo señora grande el guayo yo todavía veo novelas dice no me dijo señora grande me refiero a la edad de mi mamá así por ese rango por ti Mari Vargas mi amor Dios te bendiga mi corazón dice la mexicanita yo pongo la tele para verlos ustedes dicen son modistas gracias gracias buenas tardes Omar dice el rincón de la relajación que van a hacer de ahí dice compa poco yo yo voy a ir a mi casa a pegarme un baño y voy un mandado voy a llevar a mi mamá el Sam a comprar unas cosas Lourdes Millán yo soy mexicanita como te llamas muchacha ahí me dicen si hacen algo para irles al rato para caerles por allá dice el guayo que te venga un poco yo soy mexicanita como te llamas muchacha eres muy amable por saludarme igual te saludo hasta el lugar donde radiques ahorita voy a comer un respado de de roce ya dice 70 mph saludos cordiales a mis lindas amigas mazatlecas esmeraldas y a mi linda hija de vid ella posada francisco ese dice todo bien poco peraza entiendo que usted reaccionó el comentario de Omar jose luis mendoza pregunta el eclipse no afecta la transmisión de esto en vivo por eso de la radiación y no suceda otro fenómeno de alto oleaje nada no creo lo dudo la bocina lo que se afectaría sería el teléfono en sí en la cámara el lente si no lo pones como con la protección que debe dice así es francisco ese saludo dice coco peraza perla vanessa mensaje cancelado no que tristeza perla coco peraza quiero saber si ya puede comentar el pulpo a ver pulpo comente aquí estoy coco pero con su otra cuenta pulpo a ver si ya salen dice la mexicanita lunes millas mi corazón te mando muchos abrazos mi niña bonita soy la mexicanita así me dicen vivo en arizona mi reina dice la mexicanita saludos estamos y brancos caballeros la mexicanita con el otro canal pulpo sí con el otro pulpo comente omar cuando hace un video de un día de garbanzo en un camión de esos con muchas luces dice pues que aquí no existe el garbanzo aquí no se usa el garbanzo aquí no se usa el puro camionero y tan tan en culiacana hay hasta de 3 4 por camión alberto B7 dice francisco ah cristal córdoba comenzó seguirme en instagram voy a ver si ya se puede nomás que tengo que salirme primero dice poco peraza ok pulpo estamos y franco caballero hola amor dios te bendiga dice la mexicanita saludos desde tijuana como está el ambiente en estos momentos está muy solo o no dice ahí porque casi no hay gente Omar por las altas dice Miguel pues que no es una playa muy concurrida esta más que nada en la noche vienen aquí se llena toda esta banqueta de gente con su ballena en manos descamisados pero la playa no esta playa casi nunca vienen a visitarla por eso les digo que se me hace raro que haya gente quiere decir que allá también hay mucha gente si aquí hay gente es porque ya no caben por allá dice Omar ya está abierto en Mazagua si siempre está abierto lo más seguro que hago un en vivo en las letras yo dice el compa como yo saludos hermoso Mazatlán dice que hoy por playa Gaviotas donde está el hotel hay todavía bastantes turistas y tocando la banda dice Perla Vanessa si por allá debe estar muy lleno pero me pidieron mucho que viniera para acá y pues aquí andamos saludos y bendiciones Omar dice Gaby Cisneros algo culto Coco dice Jorge el pulpo de masa no pudo dice Coco Peraza yo apoyo a la doctora Claudia para presidenta dice aquí no hablamos de política él ya posada Zaydi Pense bienvenidos suscríbanse y dejen su like dice el Chinolas estoy comentando desde mi canal dice Jorge el pulpo de masa ah ya quedó Coco Peraza mostró al pulpo de masa ya ya quedó a ver baja ya bajé ahorita vamos a irnos por arriba ahora ahorita ya caminé por allá abajo Omar será cierto que el próximo carnaval quedará el neto Coppel por los comentarios que hizo de las bandas lo más probable yo hice ese meme yo leí la iniciativa de hecho ya me copiaron todas las páginas de ese meme que el tricentero el neto Coppel me va a ir dibujando yo fui a Martín ah tú fuiste privada yo también ahí en ese hotel porque te vi chamba una vez voy a sentar para allá Omar Piña en YouTube Omar Piña ahí está gritando el guayo qué chulada de paisaje otro intento dice Coco ya salió Coco que ya puso al pulpo de Mazatlán dice Coco Peraza mostró ya lo desbloqueó voy a quedarme ya con esta cada vez que entre con Omar dice Coco y chulco de Mazatlán ya lo desbloqueó de todos modos ya puede comentar con la otra ya que quedó dice Coco Peraza en el mar humo dice Miguel Ángel no te digo Omar vas a llegar hasta el colegio el pacífico si probablemente por allá de que el troncomóvil no te preocupes Coco tengo este canal y puedo quedarme así dice el pulpo bueno pulpo pues ya le desbloquearon el otro si quieren comentar con el otro también dice ya que doy Coco los memes del neto vienen con todo dice chinolas ya me hiciste reír mexicanita oriunda de Arizona la niñez la dejé hace mucho tiempo y si soy la reina de mi familia cuídate criatura dice Lourdes Millán déjame ver dice el pulpo guayo haz una caminata al faro del faro hasta las mexiletras como la ves dice como ves guayo que camines hasta las letras de aquí si desde el faro ya lo he hecho desde el faro desde el corazón hasta las letras ya lo hiciste ya una vez lo hice el año pasado que bárbaro Omar nos vemos pues saludos al guayo hay que comer un rico pozole así que aprovecho rato que chulada saludos Alberto dice Omar ok si cheque quiero estar segura dice Coco Peraza en la semana en la semana de la moto el inicio de arranque donde se va a juntar serán en el pueblo bonito para que lo censure este vato dice Miguel Ángel quien sabe para el próximo domingo es el primer debate presidencial dice vamos a mi voz ya empezamos saludos desde Tijuana dice el bigote qué chula de paisaje déjame ir otra vez porque tengo que salirme de este primero pero pues no se batalla mucho en salir y entrar en cuentas con breves vas a seguir repartiendo tarjetitas dice Miguel también a no negativo ya no Miguel ya se me acabaron el neto copes dice Miguel Ángel ok pulpo dice Coco Peraza qué onda mar dile al guayo que también aviente su canal cuando le pregunte Luis León guayo vamos a cenar otra vez a la Panamá dice cómo que si vas a cenar otra vez a la Panamá dice Luis León a cenar sí pues que pues no van a ir no van a ir ustedes si van a estar grabando cómo ves si vamos todos pues vamos neto copes quiere que OB7 y Alex Sintes toquen en el playón dice Eduardo Mendoza el pulpo de Mazatlán dice hola ya llegó otra vez el pulpo ahí ahí está listo dice Coco Peraza ya quedó como la canción en el mar la vida es más sabrosa dice Chinolas dejen su lado y amigos dice Coco Peraza guayo de cuál le fuma Raleigh Miseronio o Malboro Malboro y Palmoy dice Luis León hola Luis León dice Coco Peraza ya por fin pudo comentar el señor pulpo dice Jocelyn ya subieron al puente de cristal ya cómo está el clima dice Tere Hernández calor calor mucho calor chulado el malecón más grande del mundo dejen su like dice Chinolas dice el pulpo de Mazatlán no pasa nada porque tengo el otro para nada lo malo es que aquel si tengo que ver comerciales y en este no uso tiene YouTube prime o YouTube como se llama el YouTube como se llama el YouTube donde no son comerciales el Premium perdón que dice el güeyo que las olas están haciéndose hacia adentro con fuerza y están trocando con las que vienen bien raro pero va a chacar ah es la contrabola mi león saludos ya llegó el que andaba ausente dice luz de millán más camiones Omar una pregunta cómo a las escuelas que están en el muelle no les molestan los barcos que llegan pitando aquí se va a molestar por un barco pitando nos pitan todo el día dice desde a qué hora se abre en la Panamá desde las 9 de la mañana Miguel Altavirano qué show dice FGA Francisco S hay que vetar a Letty Cass que ahí va a ser su videíto chafa con el set of pop él dice ya nos vemos en unos días por allá dice Jocelyn hace rato en el otro canal me tuve que reventar tres comerciales completitos que me ponían hasta la madre porque ya me acostumbré al YouTube Prime ese clima estaba para estar pisteando unas pacíficos bien muertas dice al ratito nos la vamos a echar Omar para recibir el eclipse hay que tener un 48 de pacífico bien en hielera dice una Don Julio y nachos con carne asada jalapeños queso chorizo y un ceviche del pájaro y hay colas al 100 dice Luis León si hay que prepararnos muy bien hola estamos frente de ti aquí en la playa hola salta chayra briseida ahí están saludando saludo para chayra saca los chis morado chayra saca los chis saludos saludos es mentira saludos coquito peraza dice Luis León el pulpo de Mazatlan dice no Lulú no andaba ausente aquí sigo pero desde mi otro canal Coco Peraza me bloqueó pero no me quedé ausente Coco Peraza manda un amor y paz en la Panamá se come rico Elba Posada se llama la Panamá no el Panamá porfa nos ofende los mazatlecos Miguel Altamirano porque nunca se meten a nadar al mar haz un en vivo desde ahí Omar no me gusta casi meterme al mar a mí prefiero la alberca mil veces DJ Frank manda corazones como andas Omar dice Fernando González muy bien amigo Fernando gracias saludos Lourdes Millán que nos van a preparar hoy un pescadito estomatado dice un zarandeado Luis León DJ Frank manda caritas anda cerca de mi cantón dice el pulpo así aquí a la vuelta vive el pulpo amigo me da mucho mucho gusto y felicito a todos los que andan por el bello puerto de Mazatlán Sinaloa excelente clima dice Lourdes Millán si Lourdes lo bloqueé porque puso como cinco comentarios iguales y pensamos que era el fan y no era él y yo rápidamente pensé que no era él ya no este no es el pulpo en breve dije el chinola manda un número uno dice y los gringos se desaparecieron nomás fíjate que aquí en esta playa siempre hay gringos pero ahorita no hay quién sabe qué rollo quién sabe dónde andarán los gringos ay aquí están miren abajo le decía Luis León se extrae a su ausencia dice Lourdes Millán perdón dice el va a posadas Omar no ha sido a los duros con ceviche en la estatua de béisbol es como cura es como cura ya ya fui pues acabo de grabar un videito ahí con mi amigo el original el único original el pulpo casi no sale moviendo la quijada nunca muestra sus comidas o pasteles o bebidas o cafés pulpo ocupamos ver sus alimentos que ingiere a su panza privada dice Luis León si el pulpo te muestra cuando anda comiendo saludos padrino ya lo andan bloqueando el chat dice César Hernández muchas gracias igualmente saludos para ti también mira mira ese es el comentario maligno ese fue el que puso cinco veces seguidas y no dice para quién no dice nombre se escuchó muy feo porque Coco me bloqueó dice Coco Peraza los gringos dice Miguel Altamirano Omar que yo sepa ahí sigue el Tierra Blanca 3X sigue porque a las dos se hicieron en vivo en TikTok es el camión de Culiacán por aquí voy a andar a ver si pasa por ahí aquí al rato saludos desde Navolato Sinaloa dice Víctor Hernández que no te quisiste sentar ahí a ver el paisaje dice es el rincón de la relajación Omar digo que pasó ahorita un morro en una camioneta saludando pero no alcancé a ver quién era quién es quién sabe Omar de qué es un puente que se encuentra en el cerro enfrente del clavadista ah del cerro de la nevería mira ahí va el barba mira ahí va el barba en la camioneta de esta es el cerro de la nevería por ahí pasaban carros antes era cuando no había malecón por ahí transportaban mercancía para acá para el lado del faro cuando tampoco había cruce para el faro pues el cerro de la nevería bajaban al muelle y en lancha o en balsa pasaban la comida para el faro dice Luis León Omar los güeros usualmente en domingo de pascua siempre entran a un buen restaurante y se van a sus casas a seguir su día dice José Luis Mendoza la o el Panamá no hay fifón dice mi ofensa es como en el tour al cilantro le dicen cilantro que bien identificamos las cosas y lugares como los nombres dice aquí también el estrés así es padrino si hago videos comiendo lo que pasa es que no has estado Luis León así es Luis si el grupo si cada rato sube videos comiendo gracias Luz de Millán me siento muy especial con sus palabras dice Luis León se rumora que mañana el eclipse la harán en Mazatlán que la mañanera el eclipse la harán en Mazatlán dice ah ok va a venir AMLO mi papá cuando se casaron se hospedaron en el hotel Belmar ahí enfrente dice uy en el 77 y ahorita disfrutando de él en vivo desde USA dice Chinolas saludos allá los niños que van en la camioneta aquella adiós ok gracias este es el rincón de la relajación de soledad sostener la droga esa es el rincón porque estoy con los niños yo estoy mando la casa pero en el otro fin liberen a Willy trago pura miren aquí mi papá saludos nomás desde el niño oye una camioneta de donde ir a comer marijos y encuentros de carreta y uno una buena chorreada nos vemos en junio dice Dar 04 pues si quieren tener una carreta con el toro pesado ya lo han visto ¿cuál? los varijos del toro pesado fíjate que me lo han mentado un montón que están bien bueno no sé siquiera no sé dónde están busquen ahí el toro pesado de compa Roche el vato con el que nos tomamos fotos ayer youtuber ya ha comido ahí mariscos ahí y el otro que dijo ah una chorreada en los mariscos del chile en USA el domingo de pascua los chiquitos buscan huevos y vienen llenos de dulces de chocolate dice Luis León DJ Fry manda emoji vámonos ya para allá para el Pedro o yo con mi esposo tengo choque cultura como tomate y jitomate dice Lupita M el eclipse es el próximo 8 de abril dice Mike el copio Omar dice migrante a Mirano te la vas a sentar maratónica compa Omar no voy a ir un mandadillo ahorita al rato vamos a hacer otro está en la zona de gringos y siguen visitando Mazatlán dicen chinolas música en vivo aquí la fonda del chalillo le volaron las letras ahí desde arriba vamos a ver vamos a ver Gracias.